Vamos a iniciar con el segundo juicio, con el segundo dictado de sentencia de lo que es el segundo equipo. Vamos a arrancar, por favor. Buenas tardes, por favor, ponen la sesión. Una vez cumplido el descanso, este juzgado está preparado para emitir el panel con el proceder a mencionar los puntos presentativos. Primero, ha sido procedente la vía ejecutiva con el candidato la requisitada por la Fuente Actuaria Manerera Internacional de SADCB. Sin embargo, se declara el procedente de acción debido a la cuarta de proximalidad del negociador y procuración del título ejecutivo denominado por la ley contra de Juan Vélez Estrada, en su carácter de deudor, y contestó la demanda. Segundo, se condena al referido actor a pagar a la parte demandada la cantidad de 2.500.000 pesos mexicanos por concepto de suerte principal. Por favor, en el caso de que no haga pago de lo condenado, entre el plazo de 8 días contados a partir del día siguiente de que la presente sentencia sea ejecutable, produciráse en la vía de aprendizaje. Tercero, se condena a la parte actora al trado de los intereses moratorios que se complicarán en ejecución de sentencia conforme al artículo 1.348 del Código de Comercio. Tercero, cuarto, a no actualizar alguna de las hipótesis previstas por el artículo 1.84 del Código de Comercio, no se hace condena en costas sin esta importancia. Efectivamente, no se tendrá el caso ante ninguno de los supuestos que, al efecto, prevé el artículo 1.84 del Código de Comercio, ya que no procedieron todas y cada una de las prestaciones en términos reclamados por la actora. Tercero, quinto, en cumplimiento de lo que ha dispuesto una ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de México en municipios, le aprece la presión en la que deberá sustituirse a los datos personales de las partes para consulta pública en el portal de información pública. Sexto, notíquese personalmente y eso sería todo. Secretaria, por favor, defina a la presidenta audiencia y solicitaría a la secretaria que proceda a dar una copia de la sentencia de las partes. Tendrán seis minutos para que noche. 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 Tres minutos. ¿Estás en medicina? ¿Ya? Ok. Ya. ¿Tiene alguna alteración? No. ¿Tiene alguna alteración? No, no, no. ¿Tiene alguna alteración? Ok, con esto terminamos. Con esto terminamos la audiencia. Y aquí me dejan una copia de la sentencia. ¿No es la sentencia? No. ¿Y cuál es la sentencia? Están asumidos a las actividades. Les quedan 30 o más. Ok.